Martín Esparza ingresa a la Cámara de Diputados. Un grupo de diputados recibieron en San Lázaro a dirigentes sindicales que se manifestaron en contra de la reforma laboral. Martín Esparza señaló que la reforma laboral vulnera los derechos de los trabajadores, consagrados en el artículo 123 constitucional y contraviene acuerdos firmados con la Organización Internacional del Trabajo. No puede ser de esta manera. Y entonces también es la movilización. El día 14 hay movilizaciones en Europa y también aquí en México. Y el día 20 les vamos a parar en varios lados. Van a ver, las calles, lo único que están provocando es que haya un estallido social en este país. Si querían ya tranquilidad, estabilidad para el cambio de gobierno, pues hoy con esto es echándole más leña al fuego. No puede ser así. Yo creo que se tiene que plantear un gran debate nacional. ¿Qué es lo que le hace falta al país? Si es los derechos de los trabajadores que teman de estar en venta para que salga el país adelante y que todos seamos empleados eventuales, empresas de clase mundial y trabajadores de cuarta, yo creo que no puede ser de esta manera. Tiene que haber un gran debate nacional para que el país salga adelante. Si es imponiendo estas reformas como lo que hoy están haciendo, lo único que van a encontrar es descontento en las calles.